El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. El reciente campeón del mundo, Lionel Andrés Messi, es un jugador de fútbol argentino que ha dejado su huella en el mundo del fútbol, del deporte, sobre todo, con su increíble destreza física, habilidades futbolísticas y su impresionante lista de logros en el campo. Pero, ¿y si hubiera algo más detrás de su éxito en el fútbol? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo. Gente, seguidores de mi online canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Hay unos videos, unas pruebas, dando vuelta sobre que Lionel Messi supuestamente es un extraterrestre. No voy a estar dando muchas vueltas con la intro. Mi nombre es Gustavo Olegre, me dicen el Justy, si es tu primera vez en el canal, pédate una vuelta y todas las cosas que te vas a ver compartir, el like, etc. Así que nada, sin más que decir, así comenzamos. Hay una teoría que sugiere que Messi podría ser un extraterrestre. Esto, si sos argentino, de seguro escuchaste alguna vez, ¿no? Según esta teoría, Messi podría poseer habilidades sobrenaturales y una capacidad física que van más allá de lo que cualquier ser humano podría lograr. Desde una edad temprana sabemos que fue sometido a innumerables tratamientos tortuosos por el tema de su crecimiento. Messi demostró de este chico su habilidad innata para el fútbol. Y muchos han atribuido su éxito a su increíble trabajo duro y dedicación. Pero, ¿y si no fue realmente así? ¿Si hubiera algo más que simplemente un juego de fútbol? En un video reciente que circula por internet, ha llevado a algunos a cuestionarse si hay algo más detrás del éxito de Messi en el campo. En el video, se ve a Messi durante el último partido de la escaloneta, en donde tuvimos como rival a Curaçao. La victoria ambiceleste fue un aplastante 7-0. Luego de finalizar el partido, se venían los festejos, en donde, antes de iniciar con el show, los jugadores estaban concentrados en el centro de la cancha. Por supuesto que la mayoría de las cámaras se las lleva a Lionel. Es cuando, en un momento, un usuario de TikTok se dio cuenta de que algo con respecto al festejo estaba fuera de lugar. ¿Te diste cuenta? ¿Qué es eso que recorre el cuello de Lionel? Al parecer, y según el video, no parece ser un insecto, sino más bien algo que recorre desde adentro de la piel, tal y como la película La Momia. ¿Lo recuerdan? Como soy un escéptico en todo lo que veo, dudé y dije, podría estar armado. Por lo que me dediqué a investigar el caso, y lo primero que hice es, ya que todas las cámaras están enfocadas en Messi, buscaré otro ángulo y veré si es o no es. Fui a YouTube, ingresé en el video completo de Teis Sport, un medio deportivo muy conocido en Argentina, y en el minuto 2.48 descubro esto. ...y deseosos de volverse a sus países, sus ligas. Por supuesto que no fui la novedad ni exclusividad, muchos de los usuarios se dieron cuenta de esta particularidad. Y a partir de ahora es cuando empiezan las preguntas flasheras. ¿Qué es este objeto? ¿Lo que tanto decían sobre Messi será cierto? ¿Podría ser un dispositivo alienígena que da a Messi una ventaja sobre el campo? Por supuesto que todo esto suena completamente descabellado. Pero si consideramos la idea de que Messi podría ser un extraterrestre, hay algunos hechos que podrían respaldar esta teoría. Ejemplo, el hecho de que Messi tenga una altura tan baja y pueda saltar tan alto más que otros rivales. O el hecho de que pueda moverse tan rápidamente que parezca teletransportarse en el campo. Para aquellos conocedores no tengo que mencionar en el mundial cómo sacó a pasear al defensor de Croacia. ¿No es cierto? 15 años más joven. Además, su éxito en el campo es simplemente asombroso. Messi ha ganado 7 valores de oro, ganó todo, todo ganó un Messi. Y actualmente es el jugador, el mejor jugador de la historia vivo y aún jugando. Por supuesto que no hay ninguna prueba concreta con todo lo que te acabo de decir. Es probable que todas estas habilidades sobrenaturales es simplemente el resultado de años de dedicación y entrenamiento duro. Pero, ¿y si no es así? En última instancia, la teoría de que Messi es un extraterrestre es simplemente una idea divertida y descabellada. Pero dado su increíble habilidad en la cancha, es fácil entender por qué algunos podrían creer que hay algo detrás de su éxito en el fútbol. Ya sea que Messi sea un extraterrestre o no, lo seguro es que su legado en el mundo del deporte vivirá por mucho tiempo. Sea como fuera, amigos, esto es más que curioso y divertido, simplemente, como yo lo veo al menos. Pero como siempre, ¿vos qué crees? Déjame tu parecer en la caja de comentarios. Por mi parte, me despido, te vuelvo a repetir, pégate una vuelta por el canal, seguramente algún título vas a encontrar de tu interés. Seguime en las redes sociales, súmate al servidor en Discord, que estamos ahí a full con toda la gente buena onda que siempre se suma. Y todas las cosas que ya sabés. Me despido, mi nombre es Gustavo Alegre, me dicen el Justy, estás en el canal del Justy. Y será hasta siguientes videos. Muchas gracias. Bye. Chau.